Dieron a conocer en Zamora el Plan Integral de Paz de la región Lerma-Chapala, el cual deriva del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, el Fortapaz, que brinda a los municipios recursos económicos para capacitación, infraestructura y equipamiento para la prevención social del delito. El gobernador del estado firmó este convenio con los municipios de Jacona, Santiago Tangamandapio, Tangancícuaro, Yurecuaro y Zamora por un monto de 54.6 millones de pesos, mismos que forman parte de los 87.4 millones pactados para esta región. Con este serán siete los municipios que en breve ya recibirán los recursos de este Fondo de Pacificación en materia de prevención del delito, en capacitación, equipamiento, obra pública para seguridad. Con esto cumplimos nuestra promesa de ser un gobierno de vocación municipalista. Descentralizamos los recursos públicos para atender las necesidades más urgentes de los gobiernos locales, de los municipios en materia de seguridad. Recordemos que este fondo, el Fortapaz, es un fondo único en el país. Solo Michoacán tiene un fondo con estas características y de esta magnitud. Ramírez Bedoya estableció que se ha venido fortaleciendo la estrategia conjunta con el Gobierno de México y la Fiscalía General de la República para dar resultados y juntos sacar adelante al estado. A su vez, informó respecto al convenio que se establecerá con comunidades independientes, ya que este recurso para la seguridad es para toda la entidad. El mandatario estatal anunció que la estrategia integral incluye también la implementación del programa Barrio Bienestar, que iniciará en 10 colonias de Zamora que presentan altos índices delictivos y de marginación. Este programa contempla acciones integrales y fiscalizadas de educación, cultura, deporte y salud pública para la recuperación de valores y reconstrucción del tejido social. Tenemos una simbiosis muy desafortunada entre delincuencia, índices delictivos y pobreza. Toda la información que tenemos a la mano nos indica que la falta de oportunidades o de una convivencia sana es fundamental para lograr una paz duradera. Es una estrategia de bienestar para la población. Para el sistema michoacano, desde Zamora, reportó Pablo Torres.